¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Me asustó! ¡Viene persiguiendo! ¡Lo les dije! ¡No inventen! ¡Me viene persiguiendo! ¡Hola! ¡Ya me caí! ¡Me salí del mapa y me está persiguiendo! Chicos, actualizaron Kairos Gongon en Roblox. Vamos a jugar a Kairos Gongon Roleplay para ver qué novedades hay en este mapa. Lo sé, ahí en el directo lo vimos, pero solo vimos el lobby. Vamos a entrar a cada puerta a ver qué novedades hay. Vamos a verlo. Y bueno, chicos, ahí está cargando. Dice, Map 2 Kairos Gongon Roleplay by Nelam0n. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es el desarrollador. Justo el día de ayer, ahí viene que en la descripción se actualizó el día anterior a hoy. O sea, el día de ayer. Bueno, entonces, la diferencia de esto es que aquí ya estamos en unas escaleras. Ayer estaba Pulpina aquí arriba y todos los suscriptores ahí abajo. Por cierto, gracias que ya somos 79 mil subs. Ya me lo llegamos a los 80K. Increíble. Y por qué no a los 100. Bueno, entonces, estamos en el lobby y agregaron esta parte de minijuegos. Voy a entrar a la primera puerta que está aquí. Ok, y dice Minigame 3. Y aparece esta parte de atrás que no han actualizado, pero es como cuando creas un nuevo juego en Roblox. Y bueno, chicos, ya que aparecemos, están los personajes. ¡Ala! ¿Qué está aquí? ¿Esta estrella? Miren. ¡Ala! Flota la estrella esta que es en donde aparece el monito. Pero bueno, la idea de esto es aplanar o presionar estos botones. Entonces, es el primer botón. Aquí podemos ver Gongon's Daycare. Ya podemos ver a Gongon. También tenemos otro botón por aquí. La verdad, no sé qué es lo que pase cuando oprimes todos los botones. Ok, se escucha como... A ver, se escucha como si estuvieran lavando ropa, ¿no? Como una lavadora o algo. O no sé, algo industrial. A ver, ábrele, ábrete. Bueno, el caso es que ya oprimí esos tres botones. ¿Eh? Una computadora aquí. Y no logro ver más nada más que esos botones. A ver. Y bueno, chicos, voy a ir a la segunda puerta para ver otros minijuegos. Ah, la música se escucha bien pro, por cierto. Y se acabó la música. Ok, chicos, me encuentro en la segunda puerta. Y creo que es el nivel más pequeño en la historia de los juegos. Porque solamente es un cuadro. O me estoy perdiendo de algo, pero no encuentro más nada más que esto. Y vamos al siguiente minijuego a ver si podemos descubrir algo. Y bueno, chicos, pues vamos a la tercera puerta. Aquí hay junta, vean esto. Se están reuniendo todos. Pero bueno, cada vez son más las personas que entran a ver. Este es el último minijuego. Y vamos a ver si podemos jugar a algo. Y bueno, chicos, aquí sí hay más. Vean esto, sí, por fin. Bueno, al menos hay más botones. Aquí tenemos uno. ¿Qué es esto? Ala, ¿qué clase de botón es este? Ok, bueno. Aquí tenemos un tercer botón. Ok, me gusta. Porque luego, luego se ve que los otros dos minijuegos fueron agregados. Y van a estar agregando más opciones. Como por decir, abrir puertas o algo así. O darte algún insignia por haber presionado todos los botones. Pero bueno, al menos este minijuego tiene más botones. Vean esto. ¿Vieron cómo se prendió la luz cuando entramos? Vean, aquí podemos ver varias puertas. Ok, creo que hemos... Oh, no. ¡Hola! No inventes. Vamos corriendo hacia allá. Sí. Oigan, si me asustó. Vean lo que les digo. Realmente esto debíamos... Debemos verlo en otros... Deberíamos verlo en otras... Este, en las otras minijuegos. ¡No! ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡No! Creo que avanza más rápido. No inventes. Nos salimos del mapa. ¡Nos salimos del mapa! No sé si esto estaba presupuestado o no. Pero vean esto. A ver, ¿qué pasa si me atrapa? ¡Ah! Bueno, ¡increíble! Eso estuvo bien chistoso. Bueno, vamos a tratar, pero ahora sí, de ir a donde tengo que ir. No sé qué tengo que hacer. Me voy a ir para allá y luego voy a regresarme para ver si puedo entrar a alguna puerta. ¿Vamos? Se supone que aparece... Sí. Viene... A ver. Vamos a intentarlo por una ocasión. A ver. Ahí viene, vean, vean. Ahí está. Ahí se asomó. Se asomó. ¿Qué? ¿Por qué no salió? ¡Joyer no salió! ¡Ah, está de este lado! ¡Sí estaba! ¡Hola! ¡Vean! ¡Sí estaba! ¡Me estaba trolleando! A ver, ¿cuánto nos falta? ¡Miren! ¡No! Cada vez viene más cerca. ¿Habrá algún botón de correr o algo? Bueno, no tengo idea. A ver, déjame pongo la toma de frente porque ahorita me fui de lleno y no... No, caí y no está terminado el mapa. A ver, voy a saltar. ¡Hala! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Lo logré, chicos! ¡Sí! ¡Logré derrotar al villano! Bueno, vamos a ver qué pasa después de esto. Y bueno, chicos, creo que lo único que hace es que te lleva a lobby. Deberían de darnos una insignia o algo. La verdad, estuvo bastante entretenido, ¿eh? Y bueno, chicos, sí. Lo único que hace es llevarte a la entrada en donde está el lobby. La verdad, está bastante entretenido el último minijuego. Y se ve que le están echando ganas. Porque este fue el último minijuego, pero ya existía algo que había visto de los botones. Pero no salía a atacarte este personaje, lo cual lo hace bastante increíble. Estaría bien por que nos persiguiera entrando a muchos. Porque tengo entendido que solo deja entrar a una persona. Confírmeme si eso es cierto o no. Ayer que estuvimos en el directo, me decían que era de una sola persona. Este, pues que es el minijuego más corto en la historia. Realmente no haces nada, ni siquiera hay un botón de salir. Y este también tiene potencial. Creo que van a hacer que te persiga personajes. En este te va a perseguir esta araña. Y en este te va a perseguir este personaje azul. Eso es lo que estoy viendo en los minijuegos. La verdad, me encantó esa parte. No me lo esperaba. Vamos a analizar más de aquí. Aquí podemos ver a Katnab brincando y alegre. Porque por fin aparece en un juego. Aparte de Poppy Playtime. Bueno, aquí estamos los donadores. Aquí podemos ver a todos los personajes. Esta es la imagen del desarrollador. Creo o no estoy seguro que este juego de Roblox le pertenezca al desarrollador como tal. O no sé si sea una especie de copy o no sé. Pero la verdad es que está bastante bien diseñado al muy puro estilo de Garten o Pamban. Vamos ahora a ver qué hay de este lado. Ese personaje, el cangrejo, estaba allá en la esquina de aquel lado. Y teníamos las puertas, ¿se acuerdan? Entonces tenemos las puertas. Aquí está Zulfius. No me acordaba. Ayer lo vimos en el directo. Zulfius está ahí. Gracias y bienvenido al que se acaba de suscribir. Mientras grabo el video. Que increíble. Por cierto, gracias chicos nuevamente por todo el apoyo que le dan al canal. Estamos creciendo bastante, bastante. Cairo Kongon 1. Me voy a meter a cada puerta nada más para ver si no hay alguna novedad en estos juegos. No, realmente ahorita no hay ninguna novedad sobre los mapas. A ver, déjenme nada más recorro aquí rapidito a este mapa. Ok. Sí, no. Este es el Pulpín que jugaba con esta. Que metía gol y nada. Vayan al canal de Pulpín. Voy nada más a revisar el mapa 2 para confirmar que no haya nada nuevo. Ok. Ya estoy aquí. Voy a meterme al mapa 2. Y efectivamente sí. Bueno, allá va ese personaje. Esto lo puedes ver en el canal de Pulpín. Ya que allá subimos los juegos de Roblox jugando a los juegos que tú nos digas y nos indiques. Sí, realmente este juego ya lo habíamos visto. Vean, se están prendiendo las luces. Que no estoy seguro si esto... Miren, él ya se está prendiendo. O si se están prendiendo. Pero yo que sepa, esto ya estaba así. De esta forma, sí. Creo que ya estaba así. Es más, parece que este mapa ni siquiera está terminado aún. Pero la verdad es que sí le están echando ganitas. Y bueno chicos, con esto terminamos el video. Solo quiero ver qué hay detrás de esta puerta. A ver si hay algo aquí. Y... ¡No, no hay nada! Bueno, ¡nos vemos! ¡Suscríbete!